¿Cuáles son los beneficios por ahí que yo puedo tener a la hora de contratar un alquiler o a la hora de hacer una compra, por ejemplo, cuando contrato por medio de una inmobiliaria? Mira, si nosotros nos ponemos del lugar del inquilino, no hay que perder nunca el foco que en la inmobiliaria tanto es importante, el propietario como el inquilino, partes iguales. ¿Está bien? Sí. Salimos de esa premisa. Con esa premisa tenemos que tener en cuenta que nosotros hablamos de atención personalizada. A veces uno lo escucha muchas veces, esa situación, pero realmente es así. ¿Por qué? Porque le ponemos el oído, le escuchamos lo que necesita, cerca de dónde se tiene que mudar, qué comodidades busca, qué no quiere pagar. Por ejemplo, algunas personas no quieren pagar la parte del Zoom o los amenities. Otras personas sí lo quieren abonar. Algunos quieren con cochera, otras que no, otros. Ya no hay más. O ahí quedan muy pocos con guardia permanente. Entonces, esa es la atención personalizada que nosotros normalmente estamos comentando. La cercanía con el cliente y asesoramiento constante es por todos estos puntos que te estaba hablando. Después también tenemos que no solamente son los inmuebles que eventualmente tenemos en nuestra cartera, sino nosotros tenemos una red de colegas que podemos abastecer la demanda del cliente. Claro. Y después tenemos nosotros algunas inmobiliarias sí, algunas inmobiliarias no. El control de los impuestos, el cobro de los impuestos, el cobro y el pago de las expensas. Eso también es importante. Después de otras cosas que facilitamos, por ejemplo, nosotros de nuestra inmobiliaria tenemos un convenio firmado con la Mutual de Médicos, de acá de Rosario, que no necesitas garantías propietarias. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, no sé, por decirte, un problema edilicio? Porque también ahí ustedes juegan un rol importante. Exacto. A fines del 2019, por nuestra plataforma, nosotros utilizamos un sistema que amplió a un sistema que se llama Hexion. En ese sistema Hexion se vuelcan todas las incidencias. No me gusta decir reclamos porque no queda solamente un reclamo si tengo humedad, si me filtra de un lado o si mi vecino hace ruidos molestos. Sino las incidencias implican que el inquilino tiene ese medio para poder ver cuánto tiene que pagar o liquidar, si tiene que manifestarnos alguna incidencia, si tenemos que eventualmente evacuar cualquier deuda, su estado de cuenta. Bueno, entonces nosotros utilizamos ese sistema Hexion que le facilitamos mucho, más ahora en la era de la tecnología. Yo ya estoy, ya más para no tecnología, tengo 50, entonces más la atención telefónica. Pero hoy que los chicos, los adolescentes, los de 30, que siguen siendo en esa edad independientes y demás, la tecnología está a flor de piel. Pago con banking, esto es lo mismo. Entonces nosotros tenemos esa aplicación que se llama Hexion.com.ar con una clave y contraseña que nosotros se lo habilitamos y ahí evacuamos. ¿Por qué? Porque también, ¿qué me pasaba? Nosotros somos unos cuantos acá en la oficina, entonces era lo mejor, vos eras nuestra inquilina. Entonces nos llamaba y hablabas con Rodrigo. Y Rodrigo con la diaria se olvidaba y no lo anotaba y no pasaba, y pasaba una semana y no te daba... Pasaba de largo. Claro. Entonces ahora nosotros, cada vez que firman un contrato, tanto el propietario como el inquilino, le hacemos una entrega de un manual. Un manual de todas las cosas que tiene que tener en cuenta. Desde cómo pedir la luz y el gas, como a todos estos puntos. Y ahí nosotros le damos la clave y contraseña, y de esa manera, incidencia que está volcada al sistema, incidencia que hay que dar una respuesta. Perfecto. Entonces cuando es el tema, nosotros derivamos a quien corresponde. Una liquidación que hay que rever, porque hay gastos extraordinarios que tiene que pagar el propietario, que hay que reconocerle, o eventualmente, viste que hay contratos que son viejos y que el inquilino anteriormente pagaba el impuesto inmobiliario, que ahora no lo paga. Claro. O que paga el 50% de la municipalidad, él y el 50% del propietario. Estamos en un entoramiento constante y global. Me encantó, Adriana.